1 y 36 minutos de la tarde este viernes santo 24 seguimos saludando a la ingeniería sanitaria Solano de Medio Balcán en medio del cantar de los pajaritos en medio del sonido del río Cañoralejo golpeando las rocas y aquí vamos por este embalse antrópico hoy viernes santo 29 de marzo de 2024 vámonos aquí por la manigua de este embalse buscando a los pajaritos aquí van saliendo algunos no diría que vamos avanzando ellos se van moviendo hay una variedad de pajaritos en esta zona de la ciudad de Cali en este embalse antrópico que le llaman el embalse seco del río Cañoralejo vamos circulando por este espacio saludando a la ingeniería sanitaria Solano de Burillo Baltán, el cable aéreo si lo ve está suspendido en su operación nosotros continuamos en este recorrido por la manigua y por el río Cañoralejo los niños de los padres están por allí la hermosura de la naturaleza el cable sigue suspendido en su operación aquí 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 aquí